Se pronostica que julia se convertirá en huracán más tarde hoy, 8 de octubre, y hay una advertencia de huracán vigente para partes de la costa de Nicaragua y las islas de Providencia y San Andrés. Se esperan vientos huracanados y marejadas ciclónicas peligrosas en áreas donde el núcleo del sistema cruza las islas esta noche y se mueve hacia tierra en Nicaragua el domingo. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida en partes de América Central este fin de semana, es posible que se produzcan inundaciones repentinas en el Istmo de Tehuantepec en México a principios de la próxima semana. Todavía existe una incertidumbre superior a la media con respecto al futuro de julia después de tocar tierra. Mientras que algunos modelos, HWRF, HMON, GFS, muestran que el centro permanece en gran medida sobre la tierra y se disipa, otros, SMWF y UKMET, muestran una vorticidad de bajo nivel asociada con julia o sus remanentes que emergen sobre las aguas del Pacífico Oriental a principios de la próxima semana. Si bien parece poco probable que la circulación superficial sobreviva a la topografía de Nicaragua, este escenario podría volverse más probable si hay ajustes adicionales hacia el sur en la pista. Por ahora, el pronóstico del NHC muestra un debilitamiento y una disipación de 72 horas cerca de la costa de América Central, pero los intereses a lo largo de las costas del Pacífico de El Salvador, Honduras y Nicaragua deberían monitorear las actualizaciones del pronóstico. Independientemente, es probable que la configuración provoque fuertes lluvias en América Central durante varios días, lo que podría causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno montañoso.